yo temático escuchemos rapidito y sin detenimiento porque tenemos aquí se encuentra desaparecido desde el día 17 de los corrientes juan alberto esterlín pérez cualquier información si usted lo ve por ahí al 809 696 81 85 61 juan alberto esterlín pérez está de sala pueda aparecer vamos transición dramática cambio temático para romper un poquito el consejo le pongo una demanda madonna ella tiene que venir aquí eso depende de las circunstancias que se haya dicho de ti o que eso depende que sea que haya dicho madonna de broma continuar aquí tenemos nuestro ángel del pueblo qué bueno tener de miras y van de amensiago yo no sé esto a gracia el canal que nunca lo pedimos esto es todo con sinceridad todo el que me ve en la calle todo el que me va a la calle yo quiero ver a iván yo quiero ver a iván ahí afuera y 200 personas con papelito yo no sé cómo tú soporta eso porque yo que he pasado mi vida entera en eso y que vivo en eso pero yo doy mi voz y mi cosa yo sí pero aquí yo sé que me llaman a las 12 de la noche con problemas donde quiera que yo voy todo el mundo quiere ver a iván y lo digo de corazón de corazón la gloria es de dios la pasada semana en pequeño vídeo de un joven que quiere matar a su mamá sí porque el psiquiátrico y la va a matar la va a matar ojalá que se vea usted ahí entonces en el vídeo si yo vi con un psiquiatra allá le pusimos tratamiento pero vive él y su mamá en un cuartico no más de 10 metros cuadrados bueno no importa está bien vamos a ver entonces no pero un segundo vídeo cuando yo estuve aquí hace 15 días el jueves pasado no vine tú habías presentado a una señora que le tiraron ácido del diablo a mí a la ley mira y le tiraron ácido del diablo qué pasa cualquier persona es aprehensiva le tira es una persona y no sabe lo que pasa esa doña elegante que era ya está totalmente no vidente es totalmente válida entonces hacer eso es peor que matar una gente doctor si ya lo pasaron ahora mismo para que pueda repetido hacer eso es peor peor que matar una gente me lo voy a ver si pero es una deformidad total el cuerpo completo entonces los senadores diputados nunca toman eso en cuenta hay que crear una ley para que esta gente no sabe más de la cárcel cualquier persona es aprehensiva te tira eso entonces esta doña mira cómo está aquí ya no ve no puede ver nada me para acá entonces tú va presentarte y yo hablé con el autor ella contrera y era va a operar no para devolver la vista pero sí para quitar esta deformidad total que ya tiene como tú puedes ver así de realidad porque un desgraciado de forma alegre de tirosio del diablo y eso tiene que detenerse ya hombre yo no yo siento impotencia cada vez que veo esto quizá hoy tomará a mí cualquier es aprehensivo entonces otro ella contra los pasos señores que nos pasan los seres ya contra ellos pasan la va a operar gratuitamente no va a haber más pero necesita esto de tuyo permítame señora rápido cuánto es que te necesita cuánto en total o ya más o menos cuando no 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 por eso lo resolvemos nosotros en este señor yo estaba en boca chica en boca chica que fui a bañar y me encuentro este señor este señor para que para ganar tiempo era pecador y pecando que en boca chica usted no se encuentra con submarinos ni nada de eso y no estaba contaminada en un momento muria hizo un reportaje una vez y estaba contaminada recuerde esos momentos este señor me encuentro con ella y este señor lava carro tiene dos hijos era pecador al pecar un hermano del pecado junto llegó un apón y perdió la piel entonces él vendía pollo antes que está pidiendo aquí ahora él pide una estufa y un tanque de gas rol de comisión variada yo lo llame ahora mismo medio que ya está seguro entonces que él pide un peso y mercancía para vender pollo que vendía pollo cuánto cuenta de su más o menos rápido bueno no normalmente con 12 o 15 a 15 o 15 también le van a hacer rápidamente una resonancia magnética secado el vuelo al bar ella tiene una neuritis con dolor desesperante y este estudio cuesta cuánto cuánto cuesta la persona que yo te traje hoy habla mario esteve líder comunitario santo domingo norte presidente de los derechos humanos esa persona la mujer no tiene ya nada para hacerle todos los estudios que hay que hacerle yo le pido el presidente de amor y esta mañana doctor y el doctor no conoce como que podemos hacer ahí doctor a mí me gusta que me lleven esos casos allá porque estos casos normalmente se puede resolver no resolverlo usted dializa los riñones no funciona no hay que hacer una planta de riñón sí es insuficiente es renal crónico también tiene 20 años siempre tiene problema linfático y colocándome en un catéter permanente me perforaron yo quiero yo quiero tanta gente que fuñe y jode y pierde su tiempo tratando de utilizar la cosa de manera productiva y a la primera dama que esa persona quiere vivir su vida un joven que quiere estudiar yo quiero señor presidente que usted un hombre comunitario un hombre que igual que peña gómez primero la gente quiero que me haga el favor a la primera dama y al señor presidente que me resuelve ese problema ese niño que esas personas que no tienen nada lo primero es yo quisiera doctor que usted nos ayudara a evaluarlo a partir de la evaluación ver qué podemos hacer y darle seguimiento cuando él me habló del caso yo dije yo dije yo no voy a hablar del caso porque yo tengo una clínica y soy médico yo tengo que evaluarlo allá porque si todo se puede hacer allá para qué lo voy a traer aquí ahora bien es un caso bastante complejo es altamente complejo pero debe ir allá mañana porque allá tenemos urbano torácico tenemos urbano que evaculares es más inclusiva buena noticia allá se va a sentar se vaya a entrar a un centro de hemodinamia para hacer cirugía corazón abierto ya lo que quiere decir usted es su madre yo soy su madre mi nombre es maria luisa casado es médico soy estudiante de psicología clínica ahora mismo es para mí que se expresa muy bien con mucha paralizado todo por atenderlo a él porque tengo que estarlo movilizando interdiario a las diálisis y ahora mismo tenemos escasos recursos para moverlo y llevarlo porque es en taxi que tengo que moverlo y también tenemos una situación y es que en la casa sólo hay dos habitaciones y él duerme con nosotros hermanito que son tres queremos ver si nos podían ayudar con una habitación hacer una pequeña habitación a él para que él esté en la casa es de ustedes y déjame comprometer a la gente del imbi comprometer nuestra gente del imbi el que muy extraño que claudio no me llamo con algo que necesitábamos como reajustar hay de un zinc que nos pidieron pero a carlos bonilla claudio patricia por favor miren este caso ya por ahí vamos aportando algo ellos no necesitan que le hagan su casa completa es simplemente que nos ayuden con esa otra habitación yo sé que carlos bonilla del imbi nos va a llamar yo voy a visitarlo y va a ser pequeño vídeo entonces aquí se presenta la situación yo me comprometo y la parte médica que es la fundamental pero no me meto una cosa con otra porque me distrae este caso a este hombre comunitario me lo nombran y lo cancelaron a él yo quiero que tú me dé una oportunidad para yo pedirle al presidente que tome en cuenta ese señor comunitario lo nombraron y lo el trabajo por el pueblo pero vamos a concentrarnos en esta parte con este señor en el caso de la persona de ahorita william pérez figuereo se compromete a darle trabajo muy bien y a resolver el problema de él al señor que tiene la condición pero yo le doy seguimiento es que me le cumpla como esta entrega que hicimos un compromiso la semana pasada como usted no vino el joven que tenía hidrocefalia el niño ahí está ese caso lo damos como resuelto no comprometido como usted no pudo venir lo hacemos aquí de manera pública le hacemos entrega de esos recursos para que él pueda resolver yo quisiera que el señor manuel cabrera un día venga acá ese hombre ha dado tanta vida a través de espacio y las gestiones de julio y activan quiero agradecerte infinitamente la oportunidad que tú me ha dado de poder llevar soluciones a gente que tenían todas sus puertas cerradas por eso sencillamente yo también amén gracias la gloria es absoluta de dios y señor también totalmente absolutamente la gloria es de dios así nos vamos inversiones manuel cabrera mañana nos vemos